Según Lloro, más fuertes en la cocina, Rodrigo Herrera, un participante muy fuerte, Felipe también, Felipe Ríos, Lanati Chilet. Vendría a ser Felipe, Felipe es un tipo que cocina siempre, que tiene bagaje, culinario, se ha preparado, es un tipo competitivo. Sin duda alguna Felipe Ríos, Camila de Cabarro, me parece que le pega mucho en la cocina, Flor de Rap también, parece que está muy buena. Creo que hay competidores muy fuertes en el equipo hermoso de Masterchef Celebrity, Felipe es uno de ellos, lo veo muy poderoso, Lanati también es muy fuerte en la cocina, Rodrigo que también lamentablemente está con delantal negro pero igual es muy seco cocinando. Obviamente Nati, Felipe, Rob, puede ser también la Yami, un poquito menos capaz pero también muy bien y son esos, no hay muchos más. Yo creo que Rodrigo Herrera hoy día está con el delantal negro pero yo creo que es un buen chef porque yo lo he conversado y habla de Sazón, con la parrilla por supuesto como futbolero, entonces yo creo que él cocina bastante bien independiente de que hoy día esté con el delantal negro. Si tengo que forzosamente inclinarme por algunos diría que uno es Felipe y Nati. Pero ¿sabes qué? No te voy a decir nadie todavía porque creo que es muy temprano para decir porque de repente uno puede ser de boca súper sabiondo pero en el momento en los que hubo puede que hables poco pero que trabajes en paz, tranquilo y que los resultados sean mucho más óptimos. Felipe, Felipe Ríos, durísimo, Mateo, con carácter más encima, medio bañoso, entonces va, 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 va. Y ¿quién podría ser la otra persona? Rodrigo, que está con delantal negro pero injustamente, pero él es muy, muy Mateo. Para mí el participante más fuerte es Felipe Ríos, él es actor, tiene método, concentración, se mete en el personaje y yo creo que por ese lado él tiene fortaleza y conocimiento muy importante. Pero hay una cosa, en la cocina de Masterchef no siempre gana el que más sabe. Definitivamente yo no, pero yo veo fuerte a la Nati, a Felipe Ríos, veo fuerte a Rod, a Julio también, yo creo que hay harta gente que sabe en este grupo de Masterchef. Mira, yo creo que los participantes que van a la pelea del trofeo Masterchef, sin duda, sin duda Felipe Ríos. O sea, es un tipo que se maneja, se peina, que tiene un conocimiento y que además es muy descarado, estudió mucho, al menos es lo que nos cuesta. Yo creo que hay varios que están sorprendiendo, creo que Flor del Rap es muy buena, el Rodri Gallina, el Akami. Felipe también, si es que se suelta un poco, yo me tengo mucha fe. A nivel culinario creo que por ejemplo Felipe tiene gran expertise, conoce mucho de la cocina tradicional chilena, pero también de cocina fusión, de cocina más. Es súper valiente para mezclar sabores. Creo que la Nati también tiene una muy buena técnica, es un poco más tímida respecto a la comida. La Yamila también me gusta mucho, como cocina la Yamila. Ellos tres hasta ahora son como mis favoritos de lo que voy probando. Y me gusta porque cada uno de los tres tiene distintas, como distintos corrientes de fortaleza. ¿Quién está fuerte? La Flor, la Flor de Caña, la Flor de Caña, yo le digo Flor de Caña, Flor de Rap. Yo le digo Flor de Caña porque hay un trago que se llama así, Flor de Caña, y es un chiste entre nosotros. La Flor de Rap está fuerte, la Begoña, la Yamila ha dado sorpresa, la Camila también. Ellos yo creo que por ahí va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.